Desde el momento en que vi la luz del día y que mi madre de su seno me arrojó. Tanto he sufrido que hasta le pido a mi Dios tenga clemencia de este pobre trovador. Porque si ruegas, solo te haces desgraciado. Y las mujeres solo se reirán de ti. Oye una voz que sería la de mi madre. Hijo querido, nunca ruegues con tu amor. Oye una voz que me dijo y me juró. Hijo querido, nunca ruegues con tu amor. Porque si ruegas, solo te haces desgraciado. Y las mujeres solo se reirán de ti. Oye una voz que sería la de mi madre. Hijo querido, nunca ruegues con tu amor. Hijo querido, nunca ruegues con tu amor. Hijo querido, nunca ruega. Hijo. Gracias.